Bienvenida mis queridas arañitas a la última clase del día de hoy. Tenemos esta maravillosa sorpresa de una pulsera con nudo plano y unas flores hermosas y delicadas. Acompáñame hasta el final del video y disfruta paso a paso esta hermosa clase. Acá tenemos los materiales que vamos a necesitar. Tenemos un hilo chino de 1 metro y un hilo de 1 metro 20. El de 1 metro será nuestro hilo central. Así que vamos a buscar la punta para hacer un nudo simple. Así que debemos colocar las dos puntas del mismo largo. De esta forma encontraremos la mitad de nuestro hilo. ¿Listo? Aquí vamos a realizar un nudo simple. Este nudo simple que es el primero vamos a llevarlo hacia la punta. Muchas de mis queridas arañitas que ya pertenecen a nuestro curso gratis saben y conocen muy bien este procedimiento. Es para dejar el espacio de los 6 centímetros del cierre de nuestra pulsera. Listo. Cortamos el hilo que nos sobra y sellamos para que no se nos vaya a desarmar en un futuro. Ahora realizamos un segundo nudo simple dejando el espacio de 6 centímetros. Muy bien. Por aquí está bien. Apretamos muy fuerte y recuerden de nudo a nudo son 6 centímetros. Perfecto. Ahora vamos a tensar este hilo con la ayuda de nuestra carpeta de gancho. Aquí en la parte de arriba utilizaremos el gancho de nuestra carpeta y acomodamos el hilo para tensarlo muy bien. Y utilizaremos un gancho para colocarlo en la parte de abajo de nuestra carpeta. Primero voy a cortar la mitad de nuestro hilo para que nos queden dos hebras. Así. Voy a utilizar este ganchito. Tú puedes utilizar el que tengas disponible. Y colocaré este gancho en la parte de abajo de nuestra carpeta para que nuestro hilo quede tenso. Aquí tengo el hilo de 1 metro 20. Miren este color blanco. Aunque este hilo es chino con alma, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de color de hilo chino que tengas disponible en tu hogar. Aquí voy a colocarlo en la parte de abajo de nuestro hilo central. Colocando la mitad para que tenga el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo. Comenzaré con la derecha por encima del hilo central. El de la izquierda pasará por debajo y saldrá por este agujerito. Lo sacaremos y apretaremos bien bien y lo llevaremos hacia arriba, pegadito a este nudo. Perfecto. Ahora lo comenzaré con la izquierda y el de la derecha por debajo. Recuerden, sobre todo para las principiantes, el nudo plano se conforma de nudos alternando los hilos de lado a lado. Si este lo comencé con la izquierda, el siguiente lo comenzaré con la derecha. Y el de la izquierda por debajo para salir por este agujerito. Y apretamos. ¿Ves? Es muy fácil. Si este lo comencé con la izquierda, el siguiente será con la derecha. Y así sucesivamente. Observa muy bien y detenidamente para que puedas realizar este hermoso diseño. Este procedimiento lo vamos a repetir alternando de lado a lado hasta tener la mitad de nuestra pulsera. Si tu muñeca es bastante gruesa, debes repetirlo varias veces. Si tu muñeca es angosta, solo un poco. Acá le dejo mi número de teléfono para las personas que quieren aprender mucho más y tener en cuenta nuevos diseños para su emprendimiento. También les recomiendo sobre todas las personas que son nuevas que se suscriban o me sigan en esta página de Facebook. Donde también estaremos subiendo nuevas clases, nuevas ideas y técnicas para que vaya tomando en cuenta todos los puntos y tu diseño quede perfecto. Así que puedes seguirme en todas las redes sociales y estar atenta a cada una de las clases. Y no te pierdas ninguna de ellas. Como puedes ver, sigo haciendo los nudos planos alternando los hilos de lado a lado. Ahora es el turno de la izquierda, el de la derecha por debajo y saldrá por el agujerito de la izquierda. Y así los realizaremos sucesivamente hasta obtener el largo que estamos buscando. Listo, aquí tenemos el largo que estamos buscando dependiendo del grosor de tu muñeca. Ahora preste mucha atención, vamos a realizar las flores. Primero vamos a cruzar los hilos, el de la derecha a la izquierda y el de la izquierda a la derecha por encima del hilo central. Ahora tomaremos el hilo central y rodearemos estos hilos por arriba y regresamos por debajo. Miren, por arriba y regresamos por debajo. Así, lo mismo haremos con este hilo central de la izquierda por arriba y regresamos por debajo. Que queden todo en medio estos hilos. Así, miren como queda. Vamos a tensarlo poco a poco y lo llevaremos lo más derecho que podamos hacia arriba. Bien, bien hacia arriba. Muy bien. Miren como nos queda aquí una especie de rollito. Así, miren. Perfecto. Así nos debe quedar. Ahora este hilo vamos a realizar un nudo alondra. Aquí con este hilo de la derecha. Como puedes observar, para hacer hilo morado, por debajo hacia la derecha, regreso por arriba y nuevamente por debajo saliendo por este agujerito. Así, para que este pétalo nos quede hacia la derecha. Ahora voy a rodearlo por debajo y regreso por arriba por este agujerito. Sacamos, apretamos y observamos que tenemos nuevamente un nudo alondra. Excelente. Miren como nos queda pequeño y delicado. Lo mismo vamos a hacer del lado izquierdo. Vamos a pasar el hilo morado por debajo hacia la derecha para comenzar a hacer nuestro nudo alondra. Así debemos colocar nuestros hilos. Ahora comenzamos. Rodeamos el hilo blanco por encima y regresamos por debajo. Así. Sacamos todo el hilo y lo llevamos bien pegadito hacia arriba. Muy bien. Ahora lo vamos a rodear el hilo blanco por debajo y regresaremos por arriba. Así. Por este agujerito. Sacamos todo el hilo y apretamos. Listo. Y ya tenemos el nudo alondra del lado izquierdo. Excelente. Ahora para cerrar esta flor solo debemos cruzar los hilos blancos. El de la derecha hasta la izquierda y el de la izquierda hacia la derecha. Así. De la derecha hacia la izquierda y de la izquierda hacia la derecha. Así. Y los hilos morados pasarán por debajo y rodearán estos hilos blancos. Por debajo y los rodeamos de arriba hacia abajo. Así. De arriba hacia abajo pasamos por el medio. Así. Listo. Lo mismo haremos con el de la izquierda. Pasaremos por debajo y rodearemos de arriba hacia abajo pasando por el medio. Vamos a buscar la punta de arriba hacia abajo. Así. Sacaremos de este lado. Cuando lo tengamos de esta forma es hora de apretar todos los hilos para que nos quede también un rollito aquí en la parte de abajo. Y podamos observar nuestra primera flor. Apretamos muy bien. Listo. Miren como nos queda. Una flor fantástica. Se ve delicada, pequeña, pero hermosa. Si deseas que se visualice mucho más y quede un poco más grande la flor, recuerden que debes utilizar un hilo central un poco más grueso. Sin embargo, con este hilo chino se ve delicado. Vuelvo a tensar los hilos blancos. O no. Debo tensar los hilos morados. Debo tensar los hilos morados para hacer dos nudos planos como separación para realizar la siguiente flor. Así que tenso los hilos morados. Y con el hilo blanco voy a realizar dos nudos planos. El primero lo realizo comenzando con el hilo de la derecha. Apretamos muy bien. Y el segundo lo voy a comenzar con el hilo de la izquierda por encima del hilo central. Y el de la derecha pasará por debajo del hilo central. Así. Listo. Apretamos muy bien. Y ahora realizamos la siguiente flor. Igualmente abrimos los hilos morados por debajo del hilo blanco. Así que vamos a sacar nuestro gancho. Primero vamos a colocar los hilos blancos cruzados para hacer el primer rollito. El hilo morado rodeará al hilo blanco que está aquí encima. Así. Perfecto. Cuando lo tengamos así, ahora toca ir apretando poco a poco hasta llevarlo hacia la parte de arriba. Sin que se crucen los hilos que queden derecho y se nos vea una forma cilíndrica o un rollito como este. Listo. Ya esta parte está lista. Ahora vamos a hacer la parte del nudo alondra del lado derecho y del lado izquierdo. Para este nudo alondra debemos pasar los hilos morados hacia la derecha y hacia la izquierda por debajo de los hilos blancos. Así. Cuando tengamos esta posición, realizaremos el nudo alondra rodeando el hilo blanco. Primero lo rodeamos por debajo. Así. Y regresamos por debajo. Así. Sacamos este hilo, apretamos hacia arriba. Muy bien. Ahora, el segundo, vamos a rodear el hilo blanco por debajo. Y regresaremos por arriba por este agujerito. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Pasamos y apretamos hacia arriba. Y listo. Cuando lo tengamos así, procedemos a hacer el nudo alondra rodeando el hilo blanco por arriba y regresamos por debajo y sacamos por este agujerito. Bien, bien, bien apretadito. Ahora, el segundo paso es rodear el hilo blanco por debajo y regresamos por arriba, por este agujerito. Sacamos y apretamos hacia arriba. Listo. Ya tenemos los dos pétalos, los dos nudos alondra del lado derecho y del lado izquierdo. Ahora, lo que tenemos que hacer es cruzar los hilos blancos. El de la derecha hacia la izquierda y el de la izquierda hacia la derecha. Así. Que nos quede esta parte derecha. Así. Los hilos morados los pasaremos por debajo y rodearán estos hilos blancos por arriba y saldrán por todo el medio hacia abajo. Así. Exactamente. Lo mismo haremos con el lado izquierdo. Pasaremos por debajo, rodearemos por arriba y sacaremos hacia abajo. Así nos debe quedar. Apretamos poco a poco hacia arriba para que nos quede el último rollito. Este que está acá. Excelente. Ya tenemos nuestra flor y se ve delicada y maravillosa. Ahora, tensamos los hilos morados y realizaremos dos nudos blancos con estos hilos blancos. Dos nudos planos. Primero lo comenzamos con la derecha y el segundo lo comenzamos con la izquierda. Cuando tengamos estos dos nudos planos, que es para la separación de la siguiente flor, podemos realizar otra vez una flor con los mismos pasos. Así que repetimos hasta tener cuatro flores. Muy bien, listo. Aquí tenemos las cuatro flores con las separaciones de dos nudos planos por cada una. A la última flor, debemos seguir realizando los mismos nudos planos hasta tener el largo que teníamos en la parte de arriba para que estas flores nos queden centradas. Así que tomamos la medida, que largo hicimos los nudos planos en la parte de arriba y el mismo largo lo haremos en la parte de abajo. Esto, el largo, dependerá del grosor de tu muñeca. Puede ser de cinco, cuatro, hasta seis centímetros de largo dependiendo del grosor de tu muñeca. Así que vamos a realizar los nudos planos con el mismo largo de la parte de arriba. Este nudo plano, debemos hacerlo, recuerden, alternando los hilos de lado a lado para que nos queden derechos. Así como lo estás observando. Listo, aquí ya tengo el largo que deseo, el mismo largo de arriba. Y miren cómo nos queda nuestra flor por detrás y así nos queda en la parte delantera. A mí me encanta, se ve súper genial estas florecitas y muy delicadas. Estos hilos que me han sobrado, debo cortarlo al ras y sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor. Listo, ahora voy a hacer un nudo simple aquí con este hilo central. Recuerda el mismo nudo que hicimos al principio. También lo haremos al final. Uno pegadito al tejido y el segundo nudo dejando un espacio de seis centímetros. Por aquí está bien, vamos a apretar muy fuerte. Muy bien. Apretamos y este hilo que me sobra debemos cortarlo bien al ras y sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor. Nos ha quedado perfecta nuestra manilla. Ahora tomamos el lado derecho y cruzamos estos hilos para hacer el cierre. Yo voy a hacer un nudo franciscano. Observa muy bien cómo lo realizo. Pero también les invito a que puedan realizar el cierre que más les guste. Puede ser nudo franciscano, nudo alondra, nudo plano. O el nudo que se haga mucho más fácil para ti realizarlo y que te guste mucho para tu manilla. Así que te invito a que puedas colocar toda tu creatividad y realizar el cierre que más te guste. Si no sabes hacer otro tipo de cierre en nuestro canal, hay varios videos donde mostramos diferentes técnicas para cierres diferentes. Que tú puedes copiar para tu emprendimiento. Así que aprovecha, ingresa a nuestro canal y busca el video de tutoriales para diferentes tipos de cierres para tus manillas. Aquí ya hemos terminado. Solo queda cortar estos hilos y sellar. Recuerden que al cortar y sellar debemos tener mucho cuidado porque no debemos quemar ni un poco los hilos de nuestra pulsera. Porque estos deben deslizarse dentro de este nudo con suavidad. Así que por eso no debemos tocarla con la llama ni quemarlo. Así que con mucho cuidado tratamos de cortar el hilo bien al ras y sellamos dándole pequeños toques hacia arriba para que no toque los hilos de mi pulsera. Si de lo contrario se dañará y debemos realizar nuevamente el diseño. Así que tenemos que tener cuidado. Vemos que desliza perfectamente así que hemos realizado un excelente trabajo. Y espero que tengas todo el éxito al hacer esta maravillosa pulsera de flores. Es perfecta si la combinas con pulseras de flores de diferentes colores. ¿Qué te parece? A mí me encanta. Es una técnica muy sencilla y muy original. Así que manos a la obra mis queridas arañitas. Y espero que tengas éxito en tu emprendimiento. Le envío un beso grandote y un gran abrazo. Sin antes invitarla a todas a nuestras redes sociales que puedan seguirnos para que estén atentas a todo y cada uno de los diseños. Tampoco no olvides compartir esta clase con tus compañeros y en tus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!